Gracias Señor por amarme tanto, tu amor incomparable, te adoramos Jesús Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor Cantas libertad y la adversidad, hasta que huye al temor Ya no soy esclava de este amor, yo soy hija de Dios Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios Desde mi te fui, escogida en ti, me llamó el amor De nuevo nací, recibida en ti, tu sangre en mi flujo Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios Estoy rodeada por los brazos del Padre Estoy rodeada por canciones de libertad Fuimos liberados de atraduras Somos tus hijos amados, cantaremos libres Oh 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 Música